El público hace el programa el día de hoy y este es el Tropical Panamá Mi móvil hace que estoy gordo, que la mano se me sale, que ya no quiere matrimonio, que ya no quiere ni que le hable No sé qué voy a hacer, no me puedo contener, tengo ganas de comer, voy a echarme en el tren 20 quesadillas con rebritos entran en calor, 17 bancos de carnitas y de chicharón Vente un vino de salvalla con chilita y con limón, 8 plantas secos, soles y resistos de sabor Ahí vende mi novia con la dieta, dice que parece una ballena Ahí vende mi novia con la dieta, nada más a verme le da pena Ahí vende mi novia con la dieta, no me quiere tu barriga llena Ahí vende mi novia con la dieta, nada más a verme le da pena Estaba tan cansado, me rompí mi pantalón, ya no pico por la puerta ni tampoco en el colchón Otro día fui a la dieta para dar mi chapuzón, es que fuera toda el agua y mi novia se mojó Y novia con la dieta, mi cariño se acabó y la lonja merece No me estoy volviendo lo que sigo en el barrigo Oiga, mi cariño se me hable Oiga, mi cariño se me hable Escucha, mi cariño se me hable Que algo tiene el matrimonio, que ya no quiere ni que le hable Y yo no sé que voy a hacer, no me puedo contener Tengo ganas de comer, voy a echarme un entrenador Veinte quesadillas con refritos, entraré en calor Diecisiete tacos de carnita de rechicharón El ojido de la raya con chinita y con limón Ocho plantos secos, sol, aceite, brisco de sabor Hay que tener mi novia con la dieta No sé que parezco una ballena Hay que tener mi novia con la dieta Nada más de verme le da pena Hay que tener mi novia con la dieta No me quieres tomar y gallina Hay que tener mi novia con la dieta Yo me la voy a cantar ¡Tengo ganas de río! El sábado pasó entre rodillas y patadón Ya no quepo por la puerta ni tampoco en el colchón Otro día fui a la loca para darme echar pulsón Este fuera todo en el agua y mi perra se mojó Mi novia con la mantela y desde ayer me amenazó Estoy lojita con la dieta, mi cariño se acabó Y la lonja me crece Yo me estoy volviendo loco y sigo igual a la niña Bardo, bardo, pero con el corazón tropeñido ¡Bien, pero de grasa! Hay que tener mi novia con la dieta Dice que parezco una ballena Hay que tener mi novia con la dieta Nadie me hace verme y le da pena Hay que tener mi novia con la dieta No me quieres con barrilas llenas Hay que tener mi novia con la dieta Cada dieta me la voy a cantar Plasa Plasa Cal promised CC por Antarctica Films Argentina